Mucha atención, tenemos más noticias de último minuto sobre Venezuela. Estados Unidos indica que Nicolás Maduro se queda sin recursos. Una sublevación se acerca. El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, anunció que viene un cierre total de las operaciones de petróleo de Venezuela. Esto se transformaría en una gran sublevación entre los altos mandos militares que aún son beneficiados por estos ingresos del petróleo. Han iniciado de forma rápida una operación de sanciones a todas las compañías de cualquier país que mueva o intente mover el petróleo de Venezuela. Esto es casi una pre-secuela antes del bloqueo naval. Elliot Abrams explicó que Washington se concentrará en los clientes de la dictadura, incluyendo algunos de Asia, así como a estos intermediarios que ayudan a ocultar el origen del petróleo que Maduro intenta seguir exportando. ¿Cuál es el objetivo? Crear una sublevación al régimen. Si Maduro se queda sin dinero, cero dinero, no podrá seguir manteniendo al régimen, ni a las milicias. Y sus generales más confiables harían posiblemente un trato con Estados Unidos. ¿Trabajaría alguien gratis para Maduro? Por supuesto que no. Eso es lo que se ha estado analizando en el Pentágono. Y esto sí tendría fuertes consecuencias en las frágiles lealtades de Maduro. Es una cuerda que está a punto de reventar. Cuando no haya dinero, no habrá más lealtad. La fractura militar se hará más grande aún. Ya Rusia está sancionado. Y de hecho está en conversaciones con Estados Unidos. Ya hay varios buques petroleros sancionados también. Pero se sabe que el régimen a veces se las arregla para poder pasar el petróleo a otro barco y limpiarlo. Como si fuera petróleo de otro país. Con el bloqueo naval se terminaría incluso eso. Y eso es lo que va a hacer Estados Unidos. Primero estas acciones, luego un bloqueo naval. Estas acciones surgen luego de que se realizaran sanciones a la estatal rusa Rosneft. Y luego que pusieran también a alguien vinculado con el tráfico y un perseguido por Estados Unidos a manejar PDVSA. A Tarek El Aysami. Una decisión muy cuestionada por el gobierno de Donald Trump. Ponerlo ahí a uno de los más buscados. Es decir que han puesto a un pirata al frente de la Armada. Y es por eso que es necesaria una mayor presión internacional para liberar al pueblo venezolano. Así lo dijo el subsecretario de Estado Michael Kozak. Estados Unidos ha prometido sacar a Maduro. Y esto es parte de la estrategia. Dejarlo sin un centavo. De esta forma será más fácil activar a los militares. Que aún por conveniencia propia apoyaban a Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.